¡No, Laura, ya! ¡Laura! ¡No, sí, mira, Laura! ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¡Con bromas! ¿Qué bromas? ¡Sí, mire, mire que yo creo que la del video! ¡Sí, mire! Bueno, la cuestión es la siguiente. Pillen, pues. Yo sé que a ninguna mujer le gusta que le llamen por otro nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la blanquita? A llamarla por otro nombre a ver cómo reacciona. La siguiente, presten mucha atención. Tiene mucho que ganar, nada que perder, sabroso. Sí, yo voy a volver otra vez. ¡Oh, ya! Ahora sí. Bueno, le voy a explicar aquí. Ustedes tienen que hacerme cosquilla. Y si yo no me río, pues la que pierde es usted. Y si yo me río, pierdo yo. Pero entonces, ¿cuál es el premio? Si usted me logra hacer reír, pues obviamente ganas un pequeño premio. ¿Y si yo me río mucho? ¿Pierdo? También. Y usted tiene que darme un premio a mí. Bueno, en fin. ¡No te cuento yo! ¡Te acuerdas la risa! ¡Ya! Ya. Ahora lo puedes. Dos, uno. Tiempo, ¿eh? ¡Ve! Pero, mijo, que aquí sí le doble. Pero, hermano. Pero, hermano. Aquí en el cuello también es pena. A ver, déjese. ¡Ay, no! Está muy tieso. Ah, no, mijo, aquí ya. ¿Qué putas? ¿Por qué le tomó la nariz? ¡Dejse! ¡Dejse! Y ahora, ¡maybe a él! ¿Qué le pasa? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¿Quién parece loca? Dijiste Laura. Quisque quieta Laura. ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? Vea, vea. ¿Quién es Laura Eli? ¿Quién es Laura? ¿Quién parece loca? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¡Pregúnteme! ¡No me pregunte! Me pregunte a mi ¿Quién es Laura? No me hagas confundir que me da rabia ¿Quién es Laura? Acabas de decir ¿Quién es Laura? Laura se fue Laura no esta Estoy hablando de serio baby ¿Quién es Laura? Me gusta que yo no me ha quedado en ningún lado ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? Acabas de decir dos veces ¿Quién es Laura? Amor te está atacando loca, yo no he mencionado Ningún Laura y dos veces ¿Qué? Estas con otra que llama a Laura ¿Cierto? ¿Cuál Laura? ¿Cuál Laura Debbie? Mira Toretta ¡Mes espera! Claro ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? De revés no me tratas como loca ¿Quién es Laura Debbie? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? Yo no sé quién es Laura ¿Quién es Laura? Hábleme claro Ay pero mira todo Ay no No me empujes No me empujes Yo no dije ningún Laura Yo no la he empujado ¿Quién es Laura? Yo no he hecho ningún Laura Pero mira Ya es la segunda vez Ya es la segunda vez Que sale con cuentos de raras con otra gente ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura Debbie? ¿Quién es Laura Debbie? ¿Quién es Laura Debbie? Vea que tumbó el cuadro Pero usted ¿Por qué me dice Laura? Yo no soy Laura ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? Hábleme claro Hábleme claro ¿Por cuándo? ¿Para dónde va usted? Para de loca Era una idioma Una pequeña idioma Qué broma Qué broma ya todos Ya todos los bosquitos nos dan con Qué broma Quíétese pero mira que yo grabé el video en dep 화�enta